Kim Kardashian West lo muestra todo, una vez más. La socialité volvió a causar revuelo en internet por su nueva línea de perfumes pero parece que tuvo un descuido en un lugar esta vez mientras cubría estratégicamente sus partes íntimas. La estrella de Keeping Up with the Kardashians esta vez se puso creativa y optó por tomarse la foto con un nuevo ángulo de acercamiento desde el frente. El único inconveniente es que se puede ver una pequeña parte de su pezón. Este descuido podría costarle que tenga que borrar el posto hasta que le cierren la cuenta a la esposa de Kanye West ya que no va con la política de censura de la plataforma Instagram. Suscríbete a nuestro boletín por si no has visto las anteriores. Estas fotos de desnudos han sido parte de la campaña de marketing de su fragancia KKW Body. En las últimas que publicó, la madre de tres dejó aún menos a la imaginación. El gran anuncio que Kim esperaba hacer con esta imagen era que el perfume está completamente reabastecido, así que llévatelo mientras puedas, el perfume. A juzgar por los comentarios en la instantánea, al publicar desnudos la hermana de Khloe y Kourtney es cuando más llama la atención. Por eso, hace unos meses, fue duramente criticada cuando empezó a promover su nuevo producto con su cuerpo como Dios lo trajo al mundo. Obviamente, las lenguas viperinas se dieron vuelo preguntando si la hija de Kris Jenner estaba celosa de toda la atención que estaban recibiendo sus hermanas Khloe y Kylie con sus respectivos embarazos y de que le estaban robando cámara. Pero no todas las publicaciones de las redes de Kim son desnudos, la pelinegra tiene un balance entre fotos sin ropa, sus productos, sus momentos glamurosos y sus tiernos bebés.